El informe detalla que en 2015 el número de personas que utilizó buses, busetas, integrados y articulados de MetroPlus, Metro y MetroCable llegó a 811.059 personas por día, muy por encima de los 565.709 que se movilizaban en servicio público en 2014. Los usuarios explican por qué prefieren este tipo de transporte para trasladarse. Porque me parece que de uno sacar el carro de la casa o la moto para meterse a un trancón es más fácil reducir el trancón y meterlo en el servicio público. Los transportadores creen que aunque ha mejorado el uso del servicio público colectivo masivo, aún falta inversión en el mejoramiento del parque automotor y en la infraestructura vial. Las campañas publicitarias con respecto a que usemos el transporte público, pues eso incide en ese incremento. Según la encuesta origen-destino, otra de las causas que incrementaría la utilización del transporte público sería la reducción en los tiempos de los viajes, que antes era de 33 minutos y ahora en algunos trayectos bajó a 25. Porque es muy rápido y que sea uno más ligero, la casa se llega muy libre a todos lados. En Medellín se estima que hay cerca de 3.500 buses y busetas que prestan diariamente el servicio público colectivo aquí en la ciudad de Medellín. Sin embargo, escuchen esta cifra, en el año 2000 se movilizaban cerca de 1.200 personas diariamente en buses y colectivos y busetas. Hoy esa cifra llega a 250 usuarios por bus. Para seguir motivando el uso de transporte público y sostenible en Medellín, se proyecta la construcción de Transvía del 80, el cable de Picacho y 80 kilómetros nuevos de ciclorrutas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!